Como cada 24 el mundo se reinicia Yo miro pa' adentro, huele a nostalgia Todo me hace gracia, nada me hace gracia Ni la oscuridad me sacia Busco la carencia, asumo las carencias Juego a descubrir la magia En la distancia quedan sonrisas y páginas Escritas a fuego, ruegos, risas, penitencias Oigo ladran a los perros de tíndalos Míralos y asume su presencia Mírate y asume la distancia Respira cada pesadilla en fase de lactancia Mientras la luna brilla, chilla Me dedigo al alba, pero me deja dormir Siento el latido del mar Y cada calada me invita a seguir Y cada mirada me invita a vivir Y mis mil una noches, mi vida por mí Mi sangre por mí Fajados se van escapando los viejos monstruos de mi armario Mirando el techo, esquivando obstáculos Sin brújulas ni atrás, José Desahogándome y cosiéndome a oscuras Manchado de recuerdos, relámpagos y lluvia Rabia en esta ciudad que nos sacia Soplamos juntas y la niebla nos alcanza Puntos de sutura por cada apuñalada en la coraza Cargando nuestra vela incendiada Y queman las pesadillas en mi cabeza Los gritos, los ecos, vigilias que resuenan Corajes, en medianoche sigo enredándome Quiero fuerzas y delirios Amigo, no quiero presiones Suena tormenta, despiertas a solas con miedo pesado y sudor No creces fantasmas, tienes mala cara Y nada te saca del estupor Pasan las horas como una resaca En esa mirada hay dolor Todo está en calma, estoy en la cama Es un mal sueño y no he despertado Vigilias, visiones, oscuros, retratos de ti La noche letarga y sueño me empuja a seguir Y no, no puedo seguir No es realidad, estoy enterrado Te sigo un pasado sin escribir Pasan las horas, no soy en la cama Es un mal sueño y no he despertado Pasan por mi ventana los ruidos de esta ciudad No hay soledad, las luces de noche no cesan Me ciega mi estrella fugaz Pienso enganchado, los ojos me duelen El tiempo se ha vuelto a parar No es realidad, estoy en la cama Es un mal sueño y... No hay soledad, las luces de noche no cesan No hay soledad, las luces de noche no cesan